La comunidad de judíos es en realidad una de las grandes minorías en España, tomando en consideración la historia que los judíos tienen en España y el fuerte arraigo que hay entre los judíos de la diáspora y España. Al mismo tiempo, el hecho de que la cantidad sea muy poca, de hecho solamente hay 20.000 judíos aproximadamente en la cuenta de todas las comunidades judías de España. Gracias.